Música 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 ¿Qué tal? Hoy voy a continuar con el serie de los platas en las Bueno, más que los platas en las yo diría los platas en entre el vacío entre limbo de plata y bronce porque estoy ahí, estoy arañando estoy sosteniendo la mentira mientras el fío me está pisando los dedos hijo de mil puta no pasa nada, no me vas a ver caer, fío un cuchero anónico no cae fío esta vez voy a ir con un champion que nunca me han visto en el canal con azul la verdad que empezó demasiado fácil la partida así que se podría decir que tengo un team medio pete porque no sé, no no me cae bien la idea de un caer en jungla siempre la caen siempre la caen siempre la cagan los hermanos de Abel bueno, a ver qué pasa hoy estoy contento hoy estoy feliz ¿por qué? porque me chupo un huevo ¿qué había sido eso? no, bueno, estoy feliz porque por fin se me ha dado una cosa que siempre he anhelado un gran sueño por supuesto no voy a spoilear sobre qué se trata pero es algo bastante profesional la cosa por fin la concha de la lora por fin yo siempre te lo he dicho fío 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 un gran delepirante lo voy a tener ahí sin decirle de qué se trata ¿estases, veces, m? si la cosa lo que me cagan que me enferman las hilo Lies nunca me han gustado las gordas hijas del putas de las hilo Lies encima yo tengo que estar farmeando como un bulldog a la carne no me critiquen si la cago con Asus como ese farm que acabo de perder No sé, creo que después de 5 años Vuelvo a jugar con este pecho de mierda Encima tengo lag Pero la concha, lo que pega La mierda, lo que pega Pero mira, si lo lag, papá Mira cómo se tira, si lo lag, papá ¡Oh! ¡Freaky! Pero deja mi tofe y lo lag Deja ese tentáculo, dale por el culo A la tofe, vas a cagar, hija de puta Se va a morir ¡Oh! ¡Se murió con los minas! ¡Oh! ¡Freaky! ¡Sí! ¿Pero qué es lo que caería la maleza? Ando una cucaracha por ahí Hay que tener cuidado con el baiteo con los cucarachas Son invisibles Y saltan las malezas No puede ser que le lleve 2 niveles ¡El Heimer del Fizz! ¡La concha de la lora! Enfarmiendo tu tofe, papá Vas a cagar, buena Se muere ¡Oh bueno, lo que pega! ¡No, no, no, no lo que pega! ¡Heimer, papá! ¡No es de este mundo el tipo ese! ¡Celebro sus boss! ¡Contéstame! ¡Ay, la cagó! ¡Mmm! Dice que la cagaba Vas a cagar, Ilolai Tienes los días contados, chiquita ¡Sos mi perrita de top, sabelo! ¡Se muere, Ilolai! ¡Se muere! ¡No! ¡Aquí entró el Fizz! ¡Ay, se muere! ¡No! ¡Aquí entró el Fizz! ¡No vas a hacer nada, chiquita! ¡Te voy a romper el orto, sabelo! ¡Uy! ¡Pero mira vos! ¡El baiteo! ¡El baiteo! ¡Dios mío! ¡¿Cómo están los campers?! ¡Pero qué pesada que es! ¡La leche esta de mierda! ¡Ah, no! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡La puta madre! ¡Dios mío! ¡No! ¡No seas pesada! ¡No seas pesada! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡No tenía! ¡Hija de mil puta! ¡Ilolai de mierda! ¡Aguate, yogurísimo! ¿Vas a ser el señal de mi desechuna, hija de puta? ¡Va a cagarle, Ilolai! ¡Va a cagar! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡Hala, anda a cagar! ¡La concha de la lora! ¡Lo que pega! ¡Esa mierda de la ulti! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira que es! ¡Me enferma esta Ilolai! ¡No me importa un carajo! ¡Porque le voy a romper el orto! ¡No, mis! ¡Cuidado! ¡Es su gamer, mi! ¡Ay, el pescado! ¡Ay, el pescado! ¡Ah, bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo va a matar ahí la Ashi! ¡Vas a cagar, Ashi! ¡Vas a cagar, chiquita! ¡Lo que pego! ¡Vas a cagar, chiquita, Frekel! ¡Farmeada! ¡La concha de la helada de tu madre, Ashi! ¡De mierda! ¡Mira vos! ¡Qué cara chica de puta! ¡Ya está! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡No lloran por mí! ¡Me voy de aquí! ¡Tira flash a jucaracha! ¡Hombriente de mierda! ¡Pero mira cómo está este caín, papá! ¡Desesperado por aquí! Voy a terminar de hacer nuestra poronga Para ver si tengo más reducción de enfriamiento Sí, son medio extraños mi ítem Pero me chupo un huevo Pero mira, se vizcan, papá Encima nosotros tenemos que conformarnos con una Soraka Que bueno Dar esa banana Básicamente eso es un pecho no de fasa Porque no pude farmear No me dejan farmear Habiendo tantos Team Fika Dos por tres Tantos battles incoming Pero qué es lo que quiere Ahora sí te vas a morir ¡Ahora sí te vas a morir, hija de puta! ¡Vendeta, carajo! Podríamos darle pica por el culo al cerebro Bueno, Fizz, pero entra Deja de hacer señales Y amagarme la concha de la lora Vas a cagar, Dexter Vas a cagar, chiquita Me voy directo al baiteo Se me hace, eh Se me rayó todo Vas a cagar, Dexter Ya estoy en la fiesta Tengo que bailar La puta madre Se va a morir ¡No! A ver si tiramos ¡Dale, dale! ¡Quítame el farm! No importa, no importa ¡Uh, lo crepeo con los 12! ¡Bien ahí, papá! ¡Bien ahí! ¡Pescado de mierda! ¡Pero qué es lo que quiere la... ¡Ay, cagó! ¡Cagó la allí! ¡Se va a morir la allí! ¡Se va a morir la allí! ¡Oye, hija! ¡Se va a morir! ¡Pero es que... ¡Pero verga tanto! ¡Que se van a resistir a su mineta de garchada anal! ¡Uh, llegó la cucaracha para chequear los cadáveres! ¡No, lo que le saqué! ¡Lo que le saqué! ¡Buena, pescado! ¡Buena! ¡Se muere! ¡Bien ahí, chiquita! ¡Buena, Nemo! ¡Buena! ¡Hacen lo que quiere, ganen! ¡Oh, me fermentó! ¡Perdón! ¡El otro te va a fermentar, putita! Tiramos al tofe también Yo le dije que este fish era bueno ¡Uh, llegó Dexter! Sin fin que no son nada, chiquita Creo que mezclé en las cosas ¡Te voy a fumper el orto, Ashi! ¡Caé en el baiteo, chiquita! ¿A quién anda por aquí? ¡Pescado! ¡Buena, buena! ¡Va a darle! ¡Entra, pescado! ¿Por quién entra? ¡No, te voy a fumper el orto, Ashi! ¡Uh! ¡Lo que le saqué! ¡No, pero este gamer de mierda! ¡Qué pesado! ¡Ah, bueno! ¡La ulti del pescado! ¡La ulti del Nemo! ¡Dale, dale! ¡Hace que me peguen a mí! ¡Andate la mierda, hijo de mi puta! Tendré que morir aquí ¡Ah, bueno! ¡El flash! ¡No, no, no! ¡Desesperados! ¡Están por matarme! Mientras se arma allá el bardo En mid Voy a seguir por los objetivos Tirando tortes Se armó Ángel ¡La cagada! ¡Te voy a pisar como una cucaracha, chiquita! ¡Esto todo es mía! ¿Sabías? ¡No vas a impedir eso! ¡No vas a impedir, chiquita! ¡No me haces nada! ¡No me haces noxing! ¡Váyase a la mierda! ¡Por donde vino, hija de puta! ¡Hija de puta casa! ¡Chapo, basura, culia! ¡Ven! ¡Pero estaba por los objetivos, chiquita! ¡Encima rompieron la manzana! ¡A ver, a ver! ¡Le puede romper el orto! ¡Sí, le van a romper el orto! ¡Va a entrar a la cucaracha! ¡Le voy a cagar aquí! ¡Ven, hija de puta! ¡Vas a cagar! ¡Mierda! ¡Ay, la concha! ¡No vas a robarla! ¡No vas a robar al varo! ¡Bien, bien, bien! ¡Está en coma el pego, eh! ¡Me quedo aquí por si escapa! ¡Uh, pero qué gamer pesado que es! ¡Qué gamer pesadito que es! ¡A la mierda de tus tofes! ¡Uh, lo que pega! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡Vas a cagar, frete! ¡Llegó el hermano de él! ¡Papá, papá! A él, dije encima ¡Buena concha tu madre! ¡Habló la que no hizo un carajo! Bueno, fue por el varón El varón que estaba haciendo el jungler ¡Nos tiran todo! ¡Pero qué haces, Caín! ¡Qué haces! ¡Buena, Caín! ¡Buena! ¡Mala, Caín! ¡Se muere! ¡Oh, farmeado! ¡Farme kill! ¡Doble kill, papá! ¡Doble penetración! ¡Le hice! A ver si hacemos ahora Tenemos que aprovechar el varón ¡No hay que seguir la kill, Fizz! ¡No seas boludito! Y se va a la mierda A seguir la kill Yo me voy a hacer este dragón A ver, hay que ayudar A ver, hay que ayudar al Caín ¿Vas a cagar el dragón blanco de ojos azules? ¡Quién te conoce, Caín va! Bueno, pero siguen persiguiendo al Bleed No, no se cansan No se cansan De seguir aquí las mierdas Bueno, creo que lo matan Viene ahí, free kill ¡Vas a cagar! ¡Ahí te mueres, chiquita! ¡Se muere, chiquita! ¡Le pegué a la tuve! ¡Mira vos! ¡Se muere, hija de puta! ¡Pum, pijazo! ¡Pum, pijazo por dos! No, no Tení que morirse Ahora falta cucaracha Me viene toda la patrulla Los orto son dos Toca escapar aquí Toca escapar ¡No me dejan escapar! ¡Ahora sí me voy a la mierda! Zafé como los dioses Literalmente porque Nasu es un dios Que es como el alfa y el omega El principio y el fin El que vio caer a Yurimba Voy a seguir farmeando aquí Lo que no entiendo Porque el pescado de mierda Se, se No sé Es como compite Para, para chorearme todo el fan Le puedo romper el orto a, a Dexter, eh Tiene los días contados Y la chiquita se acerca Me parece que lo voy a cambiar por aquí Igual tengo poco maná Es afilada la cosa Es afilada la wea Cuidado, boy ¿A dónde vas? ¡Ahí volvió la miss! ¡Vas a cagar! ¡Dexter! ¡Zoña de mierda! No, 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 no Tenía flash No, no, no Yo sinceramente no entiendo esta miss Es débil troll Da asco No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No entiendo ¿Qué hace? Bueno, abandonó la partida Para justificar, claro, la manqueta No, nos tiran todo Nos tiran todo Nos tiran todo Van a ganar Es que era sabido ¿Qué tim de mierda Que tenemos? Es que la miss es Es una convicción Entre AFK Y troll Y manca encima No se entiende Cuál de todas es No, Caín No, Caín No entras así ¡Ay! Le van a golpear el orto ¡Ay! Le van a golpear el orto ¡Buena, Caín! Lo salvamos Lo salvamos Bueno Zafó Como los dioses Caín Bueno Pero no es para que vuelva Salvardo Chiqui ¡Ay! No quiero ver Bueno, si zafó Tenemos que hacer El dragón blanco De ojos azules De allá O sea El dragón astral O algo así Salma, Bardo Salma, Bardo Vas a cagar Leche entera ¡Se muere la Ilolai! ¡Se muere la Ilolai! ¡Se muere! ¡Oh, Freke! ¡Eeeh! ¡What! ¡Lo salvaron! ¡Mirá vos! ¡Qué mentira! Pensé que lo había sacado El Caín ¿Qué es lo que quieres Te explica, papá? ¿Te querías vaciar? No, chiquita No te vas a esconder Del perfo Porque el perfo Huele todo No, mirá vos Cuando no, Dexter Vas a cagar, Dexter Vas a cagar, chiquita ¡Oh, bueno! ¡Pero cómo joder! Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo ¡Mmm! ¡Sos pocordioses! Nos vemos Miss, cuando salgas Ve a top ¡Oka, jefe! Igual me parece Es que si o si Me tengo que hacer A Tormail No aguanto más A la putita Del Kha'Zix Y Ashi Aunque no sé Si servirá mucho Que digamos Al menos Contra Trinamer Y Asu Me servía ¡Mmm! ¡Ay! ¿Pero qué haces, Miss? ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no Es que van a ser Varon Van a ser La putita Se me ha escapado Con la manzana explotadora Era sabido No, no Ya perdimos Perdimos Completamente ¡Ay! ¡Qué asco de ti! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me voy a pecar Con todo respeto! La verdad que No, Miss No, Miss ¿Cuándo? No, entregando La colita Se muere Dexter se muere Dexter se muere La puta madre Sabía que iba a tirar Matarlo, matarlo ¡Matarlo, matarlo! ¡Bien ahí! Llegó Fist Para ver si estaba muerto El otro ¡Ah, no! Se armó todo el bardo Se muevo Bueno, pero Pero no No es para Llegó la zoraca Para confoborar Que estemos bien Entefados Bien Bien Entefados De la concha De la hija de la familia Mi puta A ver, a ver Vas a cagar Dexter Vas a cagar Chiquita Se muere El hijo de mi puta Se muere El hijo de mi puta Se muere El hijo de mi puta Dije Frank What the fuck ¿Qué? ¿Qué no? ¿Le estaba pegando? ¿Qué onda? Capaz que el Usted le pegara Toffee Este es mío Este es mío Tengo Encima muy poco De la Q 600 tengo No te vas a escapar Y Lola Uy El Fist Siempre En medio De todos Los putos Bardos De mierda Frank Tenía que morir A la maleza Bueno, bueno A ver ¿Qué nos queda? Nos están tirando Toda la base Me parece Toca vaquear No, es que Esta Miss Esta Miss Se ven mis Ondas de bikini Y así No se Uy No, no, no Que pega No, no No puede pegar tanto ¿Qué onda? Si tengo Full resistencia Mágica Y armadura Pero bueno Se ha movido El bardo Allá Buena Caín Se muere Lola Esta es personal Esta es personal Esta es personal Y que freke Bien, bien, bien Servir para algo Tenía que servir para algo La mierda No, no ¿Qué haces, Soraka? ¿Qué haces? Por la parte Justamente Que no tenía que volver Vuelve El hijo de mi puta Te vas a morir Heimer Oh Astral Con flash Con flash incluido O sea Me metí directo A su ojete La concha No lo voy a seguir No voy a caer En sus bites A ver si lo hacemos Al menos hay dos muertos De nuestro lado Y uno Que no cuenta Porque es un embo De mierda Que entrega El ojete Fácilmente Bueno, bien, bien Llegó la Miss Llegó la Miss Algo tenía que aportar La hija de puta No, ostira Todo Toda la base No, ostira Que equipo de mierda Que tenemos O sea Entre la Miss Y el pescado No sé si llegan A ser uno O sea Me estoy afectando Demasiado Ostira No, no, no No, no Cayó el mafe De los nuestros Mmm Cayó El gamer De ellos Se va a morir La Ilolai Se va a morir La leche entera Se muere El chiquita Vení Te voy a romper El hortica De puta A ver Aquí hay alguien Aquí hay alguien Bueno Bueno Mataron Al Ilolai O sea Es como Ganamos Dos a uno Ay El pescado Ay El pescado Ay Mi normal Mi normal Mi señor Todo el horto Me transpiró Pensando que moría Y vale madre La partida No No lo van a matar Lo van a matar Llegó el peso Para defender A Azunemo Se va a morir Oh Freke Que es lo que quiere La cucaracha Se va Se va Bueno Al menos A poco Como los dioses Decí que llegué Yo para Salvar el horto A este hijo De mil puta Amigo de Doris No eres nada Sin tus toches Heimer Se muere Freke A Azunemo Team World Papá Que pesadita Que está Si Rolai Pasó tu época De fe Hija de puta Te mueres Te mueres Freke El top Mandashop Se tenía que morir Se tenía que morir No te vas a escapar No te vas a escapar Cucaracha Pum Pijazo Por el culo La vamos a ganar No puedo creer Que partida más farra Que partida más troll Y extraña Casi me quedé sin bola Puta madre La vamos a ganar La vamos a ganar Pero que lo que Oh Ese Sinceramente me cansé Me quedé sin maná De tanto De tanto jugar Esta partida O sea es como que Yo entré En Super Saiyan Dios Azul Y gasté Todas mis energías O sea No hay caso De que volvieran A la fase base Lo que me sudó También Fui uno de los que Más oro hizo Encima El pescado salió 24-10 Es curioso Porque medio que Empezó a trolear Claro A los KS Empezó a sumar La hija de puta El hijo de puta De Nemo Kain También jugó Bastante bien La verdad Que teníamos A negro Lema Si lo ven A este hijo de mi puta Bloqueanlo Antes de empezar La partida Porque 8-17 Decí que no era Flamen Porque era Lo único Que le faltaba AFK Troll Manco Le faltó Flamen Nada más Ay la concha De la lora Encima lo que Habían pediado Ese gamer De mierda Puedo respirar Puedo respirar Bueno Esto fue todo Sí jodín No doy más La verdad Se despide En los buenos Juntos Pelóricos Barbeca No doy más Te despide Gracias.